Este 8 y 9 de agosto, Hidalgo será la sede del VIII Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos, cuyo objetivo es crear un espacio de análisis y reflexión en torno a la participación ciudadana para lograr el fortalecimiento de estas instituciones. El objetivo del Congreso es aglutinar a todos los organismos públicos autónomos de México y a la sociedad civil organizada y a la ciudadanía en general para platicar, para debatir, para analizar temas que fortalezcan este tipo de instituciones que son los organismos públicos autónomos para dar propuestas, para tener mesas de análisis, conferencias, talleres y paneles de discusión en torno a este importante tema. Las inscripciones son gratuitas, puede participar quien quiera participar, quien está interesado en estos temas de fortalecer la participación ciudadana, solo tienen que meterse a la página que es www.opam.org.mx, se registran y eso es todo lo que necesitan para poder participar estos dos días y ser agentes de cambio en este estado y en este país.